...que en su propio desarrollo eliminan, digamos, los factores en conflicto, los factores iniciales en conflicto. Y parece que no ha sucedido eso en Bolivia. O sea, se ha mantenido latente una situación que en nuestros días la encontramos todavía, aunque menos fuerte, pero que ha sido, digamos, importante en su intensidad en épocas pasadas. Que una parte de la población tiene el poder político porque de manera explícita o emotiva se reclama a una parte de estos sectores en conflicto, a la parte española. Y otra parte, digamos, a ser un subordinado porque o se atribuye o le atribuyen, digamos, una relación con la parte vencida, con la parte indígena. Entonces, esta relación de dos poblaciones estanca mi modo de ver la constitución de una nueva realidad nacional, crea estereotipos y crea realidades políticas y sociales, digamos, que dependen de este hecho histórico. Entonces, la solución de este hecho implica, digamos, el cuestionamiento de la situación original y el planteamiento de soluciones nuevas. Y ese planteamiento de soluciones nuevas pasa, digamos, por el análisis de la conquista y el análisis de la colonia en Bolivia. Doctor Mancilla, ¿qué opina usted? En parte apoyo las tesis del maestro Portugal. Supongo yo, pudiendo equivocarme fácilmente, que la conquista española ha sido un hecho más violento, parcialmente injustificado, como es en general la historia universal. Si el nuevo mundo no hubiera sido colonizado por España y Portugal, probablemente lo hubiera sido posteriormente por la China o por el Imperio Otomano, y los resultados, creo yo, habrían sido peores. Habrían sido regímenes más duros, más autoritarios, etc. En un punto también coincido con el maestro Portugal, evidentemente hasta hoy en Bolivia y en la mayoría de los países de América Latina hay una clara discriminación de la población aborigen, pero esto es también un hecho universal. Esto no disculpa, obviamente, pero nos muestra que debemos actuar simplemente con más cautela en el momento de atribuir responsabilidades, culpas, etc., a los conquistadores. Después de todo, los conquistadores aquí emplearon métodos que eran usuales en esa época, no fueron particularmente violentos. Si medimos la conquista española con lo que ha sido la invasión islámica en el siglo VII-VIII, realmente la islámica ha sido mucho más dura, mucho más profunda, y tampoco le preguntaron a la población aborigen si querían ser miembros del califato, etc. Doctor Utoja. Desde la óptica catarista, porque el catarismo es una manera de leer la realidad, también la historia, y también proyectar propuestas. Lo que debe interesar a estas alturas es no tanto la violencia o la separación o los hechos dramáticos en la historia. Esa es historia. Lo que debe tomarse en cuenta es cómo la población, en este caso, en los Andes, los aymaras y quechuas, han trazado su propia estrategia de adaptación, de estrategias de supervivencia, de reproducción cultural y de contestación. Si bien la colonia dura 500 años más la república, si bien dura, lo más sorprendente es de que la población aymara quechua no deja de practicar lo que siempre habían practicado, estrategias económicas, políticas y reproducción cultural. Y además, en cada etapa de la historia, siempre el mundo aymara cuestionó. Cuestionó, por ejemplo, a la colonia, pero también cuestionó al incario. Se rebelaron contra los incas los aymaras. No se dejaron dominar, incluso se aliaron con los españoles para deshacerse de la dominación incaica. Y durante la colonia, evidentemente, los aymaras vivieron, unos bajo latifundio y otros en la libertad del aillo andino. La paz ha vivido bajo las haciendas, pero Oruro, una parte de Potosí, han estado libres en sus aílios. Entonces, el mundo aymara, frente a la colonización, ha planteado esas dos maneras de ver las relaciones de dominación. Y frente a esas relaciones de dominación, ha ido trazando estrategias. Y por eso es que el aymara, el quechua, no olvida ni su lengua, ni sus relaciones sociales, ni la manera de ver el mundo. Para mí, llamaría todo ese espacio de los 500 años, llamaría la gran zona de contacto espacial y temporal. Una zona de contacto donde el aymara aprende español y hoy aprende chino e inglés. Y lo que ocurre es que el criollo o el mestizo no aprenden ni el aymara ni el inglés, y aprenden muy tarde. Miren, para que vean, y yo soy optimista, le dije a Chimancilla, yo soy un hombre optimista y veo que los 500 años ha hecho de que el mundo aymara, el quechua, empiece a cuestionar y hacer su propia vida. Una pausa, doctor Untoja, vamos con nuestros auspiciadores. Esto está entrando en calor rápidamente. ¿Nos abordan, por favor? Enseguida regresamos. Los quechua y aymara, según el doctor Untoja, aprendieron el español, ahora aprenden el inglés y el chino. Y los queyos no aprenden el aymara. ¿Qué pasa? Regresamos. El doctor Fernando Untoja todavía tiene derecho al uso de la palabra. Entonces, hay que tomar la colonización como un proceso, desde el punto de vista económico, como la mundialización de la lógica del capitalismo. Como decía Felipe, con o sin españoles, el capitalismo se imponía con la fuerza de los estados, nación, equipados económica y militarmente en esa época. Tal vez la mala suerte o la buena suerte es de que en Sudamérica hemos tenido hacendados que han frenado el espíritu emprendedor, han frenado el espíritu del campesino que quiere producir. Esa es una de las grandes taras. En eso yo diría que la Iglesia Católica ha colaborado en mantener ese estático. Lo que no pasó en Estados Unidos, y Estados Unidos y el Irlandés, que ha ido allá, ha emprendido desde el inicio para su desarrollo económico. Entonces, esos son los factores negativos para hoy de la colonización. Ahora, la violencia es cierto, es un elemento importante que hay que no solamente denunciarlo, sino constatarlo, pero puede también crear ideologías de resentimiento, de reacción, reactivos, diríamos así, en estos tiempos. Y en eso hay dos corrientes. El indigenismo, versión colonialista para ver a los otros, y el indianismo que es la versión del resentimiento del colonizado en su impotencia que asume el discurso del otro para poder presentarse con cierta identidad. Eso vamos, don Pedro Portugal. Yo quisiera la segunda preguntita para que la compartí con ustedes tres. Es, ¿qué signos de colonización quedan todavía en nuestra sociedad hoy? Bueno, la colonización fundamentalmente es un hecho político. Y el hecho político indica que el poder de la población es la capacidad de poder administrar su propio desarrollo, su propia vida. Es decir, el problema del poder político. Entonces, mientras no hay una participación de plena en el poder político, una capacidad igual, digamos, de gestión de la sociedad, hay, digamos, niveles de colonialismo. Es decir, una parte de la población que utiliza argumentos, en este caso, digamos, el origen colonial puede ser, o, digamos, su adhesión a ciertos modelos culturales o aspectos raciales propiamente dicho, que le justifica, digamos, una supremacía. Hay una parte de la población a la que se le hace atribuir, digamos, esos otros elementos que por ser portador y característica, digamos, de ese tipo de vida, de cultura o de aspecto físico, se ve, digamos, subestimada. Entonces, ese es el aspecto, a mi modo de ver, principal, digamos, del hecho colonial. Y eso, como el hecho colonial no es una cuestión nueva, o sea, no somos particulares ni originales en nada, se reproduce el mismo esquema que ha habido en otros continentes y en otros países. Porque la expansión del capital, la expansión de las potencias europeas, ha sido una cuestión que se ha hecho por todo el mundo. Y en todo el mundo ha habido el hecho de la reacción de las poblaciones locales que han exigido, digamos, ser ellos quienes administran y quienes dirigen sus propios recursos. A veces, digamos, en conflicto grande con la parte que era colonizadora, con la parte europea, y a veces en un acuerdo, digamos, de participación en el poder. Podemos poner el caso de Argelia, podemos poner el caso de Sudáfrica. O sea, aquí no interesan los matices, interesa el hecho general. Es decir, una parte de la población que es marginada y en contra versus, digamos, un hecho histórico que es el asumir, que esa población pueda asumir, digamos, el hecho. Ahora, esta situación colonial se da siempre en una relación desigual. En una relación de opresión. No hay, lo que creo ver un poco en la exposición del señor Untoja, una cuestión casi tílica, que el indígena hubiese resistido, o ni siquiera hubiese resistido, sino que hubiese vivido paralelamente, desarrollando sus propias alternativas, ¿no es cierto?, y desarrollando, digamos, fructificando, digamos, sus características. Se da hechos de violencia, de explotación social, de injusticia, de segregación, que incluso podemos ver hoy día restos, ¿no es cierto? Entonces, esa es una aproximación histórica y objetiva de lo que ha sido la colonialidad. No hay, digamos, ningún elemento particular nuestro, casi sea cultural o cualquiera que sea, que nos pueda separar de las experiencias históricas universales, ¿no es cierto?, y tanto en el nivel de opresión que es el colonialismo, como en los caminos, digamos, para resolver esta situación. Doctor Mancilla, el día de hoy, ¿qué aspectos coloniales made in Spain viven todavía en nuestra realidad boliviana hoy viernes, por ejemplo? Por ejemplo, esta amable discusión está hecha en el idioma castellano. Aquí estamos bajo la protección de la iglesia católica. Nosotros usamos aquí medios técnicos que han sido inventados dentro de la cultura occidental y a los cuales nadie quiere renunciar. Yo, pese a todas las teorías reivindicacionistas, indianistas y de todo tipo que hay, yo noto que los partidarios de esas teorías tienen el alma extendida. Por un lado, quieren un modelo propio, pero las metas normativas últimas de ese modelo son claramente acercarse a la cultura occidental, tal vez con un baño exterior, cultural, pero en general la influencia occidental ha sido simplemente gigantesca y yo creo que son justamente las generaciones juveniles de origen aymara y quechua las que se están plegando masivamente a esa cultura occidental. Por ejemplo, yo supongo que los jóvenes aymaras y quechuas no quieren renunciar a la tecnología moderna, a la medicina, a los viajes, a ver el mundo, tampoco quieren renunciar a cosas muy positivas que ha traído la cultura occidental como la libertad erótica, las formas de ocio moderno, etc. Entonces, yo creo que aquí el problema central, y lo digo claramente, es que los partidarios de tendencias indianistas y demás no nos pueden ofrecer nada a largo plazo que sea un modelo completamente nuevo. Como dice Untoja, cuando mucho lo que vamos a conseguir son estrategias de acomodación, o sea, aceptamos la tecnología occidental y la cubrimos o la combinamos con algo de folclor, con algunas expresiones que cada vez se van a ir diluyendo. Por ejemplo, yo creo que las masas juveniles que he hecho hacia aymaras están en camino de renunciar a los dos pilares de su identidad, el idioma y la tierra. Yo me imagino que lentamente los jóvenes van a hablar español, inglés o chino y generalmente se van a dedicar a ocupaciones vocacionales y profesionales que ya no tienen que ver con el campo. Portugal decía que este es un proceso universal, es verdad, eso pasó en todas partes del mundo, no hay aquí nada original, lo único que es curioso es la resistencia, que hay todavía a darse cuenta de la magnitud del problema, es decir, la magnitud en la cual la cultura occidental ha invadido el mundo entero. Doctor Macilla, en la segunda intervención ya puso el bisturí sin anestesia sobre un tema que es central, a juicio del invisible, en el mundo de hoy en Bolivia, pero esa es la tercera pregunta que tenía preparada en mi agenda. Doctor, se ha adelantado, pero volveremos a dar la vuelta. Doctor, todo lo antoja, ¿eh? ¿En qué está presente la segunda intervención? Primero, ¿cuál es el otro? ¿El propio de la desorganización? ¿Tuvo? No, no. ¿Cuál es el carácter del Estado boliviano? El Estado boliviano tiene un carácter propio al lugar, a la etia y a la nación. Eso no existe. O sea, tal vez con eso no existe en el siglo XXV. Y el carácter... ...reproduce lo que es la cuestión colonial. Y voy a marcar ahora. Más allá de las palabras de usted, doctor, la pregunta es muy concreta por segunda vez. ¿Usted quiere decir, sostiene, que el Estado actual de Bolivia, el 21 de noviembre, de octubre todavía, del 2016, es un Estado colonial? ¿Estamos viendo un Estado colonial? Sí, tiene los sellos del Estado colonial. Primero. Segundo, la gente ha aprendido a pensar y a imaginar en términos dicotómicos. Y eso remarco muy nítidamente en H. Mancilla. La gente piensa siempre en términos de nosotros y los otros. Y lo que hacen los otros tiene poco valor. Son reivindicativos, no son serios. Por ejemplo, cuando dice H. Mancilla, ¿no? De qué bueno, ellos aspiran, pero... No creen esas cosas. Esa dicotomía son los sellos coloniales que se reproducen hasta ahora en toda mentalidad boliviana. Que sea Aymara o no Aymara. Se practica eso en los colegios, en las universidades. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en un país como Bolivia la gente hable de la existencia de indígenas? Ese es un término colonial, relación de poder colonial para llamar a los otros de indígenas. Eso se practica todos los días. A tal punto que en el Estado plurinacional la Constitución está llena de palabras indígenas. Entonces, el Estado plurinacional es colonial. Y se opone y va en contra de quienes, de los Aymaras y Quechua que contestan permanentemente. Ahora, hay otros elementos más que se reproducen. Por ejemplo, los ideales de sociedad que se inculcan en las universidades o en los colegios son fragmentos de aspiraciones o utopías que forma Occidente. Pero no queremos decirlo. Por ejemplo, nos gusta en Bolivia adorar, hacer monumentos, siempre a un extranjero que quiere liberarnos. Ejemplo, Che Guevara. La gente se arrodilla de Che Guevara y creen que con eso van a hacer la revolución y que los indígenas deben seguir, deben ser de izquierda, no es colonial. En ese sentido, yo veo de que las formas de colonización se vuelven colonialidades y se son reposiciones por la familia, por la escuela, por la universidad y por la gente que escribe texto. Hay gente que escribe automáticamente el término indígena indio y no hace atención en su posición, en su palestra a partir de donde está escribiendo. Pero si queremos ser una nación, un Estado, una sociedad, esas dicotomías debían desaparecer. ¿Esos estudios en París fueron parte de esa dicotomía? Yo soy producto de Occidente y de los Andes. Tengo un ojo. ¿Y por qué ha dicho primero producto de Occidente? Sí, ¿por qué ha dicho producto de Occidente? Lo ha hecho primero. Los Andes lo ha hecho de segundo lugar. ¿Por qué? En mis estudios, sí. Es Occidente, pero desde mi cultura es los Andes. Porque aprendí primero a hablar a Aymara, luego aprendí español en el trayecto en la escuela, acá en el colegio, y luego me dediqué a estudiar en francés. Pero eso no me saca, digamos, o mejor dicho, no me mantiene en la dicotomía, sino yo prefiero ver de manera simultánea la articulación de la sociedad y las maneras como se reproducen los bolivianos en la ciudad y en el campo. Mucha gente piensa que los indígenas están en el campo y así piensa. Y cuando ya están en la ciudad, ya no son. Incluso los propios Aymaras han asumido ese discurso dicotómico. Entonces, asumiendo eso, creen que el no hablar Aymara es ya haberse superado. Pero los que reivindican a ultranza un radicalismo indianista o indigenista, ni siquiera han aprendido a hablar Aymara en diez años como el señor que lee muchos libros. Y otros que hablan del indianismo tampoco saben hablar Aymara ni quechua. Entonces, acá estamos en un problema. Las dicotomías enferman a la gente, desestructuran las mentes, los cerebros de las generaciones. Y ahí tienes razón, la chamancilla. Los jóvenes ¿qué aspiran? A los Aymaras. Tecnología, aspiran a estar en el mundo, estar en el mundo como Aymaras, pero también aspiran ¿qué cosa? Pensar como Aymaras y ver el mundo como Aymaras. ¿Por qué el joven Aymara tendrá que quedarse solamente a mirar los cerros o los ríos? Eso es una manera muy, muy, digamos, distorsionada de ver las cosas. Tenemos que ver que los jóvenes avanzan, migran y se desplazan por otro lado. El tema está entrando en calor porque la pregunta que viene ahora tiene bastante veneno. y se va a hacer un zigzag de la pregunta y le va a preguntar al doctor Mancilla lo que él ya adelantó. Doc, ¿la globalización es un segundo capítulo de la colonización? No creo. Yo supongo que hay intentos de mundialización como ha dicho Antoja desde hace siglos o milenios. La colonización como se la entiende aquí específicamente en la región andina es la conquista y el coloniaje español. Hay puntos de contacto entre ambos fenómenos pero no creo de ninguna manera que sean lo mismo. Don Pedro Portugal ¿la tecnología supera la colonia o es una versión sofisticada? No, en absoluto. Yo creo que habría que primero hacer una pequeña distinción y quisieras referirme a lo que indicó antes el doctor Mancilla. O sea, lo que él tiene me parece es una caricatura de lo que es descolonización acá en Bolivia. Piensa que la gente quiere volver atrás que no quiere utilizar celular que está atraída en sus comunidades que hay una idealización. En realidad eso indica un cierto desconocimiento de lo que han sido los movimientos históricos indianistas e incluso más atrás. En 1930 en el diario publicaron una foto de Leandro de Leandro Quispe el fundador de la Sociedad República de Collasuyo Nina Quispe y se fotografía al lado de un aeroplano y él tomaba cruces de aviación. O sea, si repasamos la historia no hay movimiento indígena en Bolivia que no haya sido modernista en sus términos y en sus momentos. O sea, a partir de un colapso que hubo en los años 80 del indianismo y del catarismo como proyectos políticos surge una corriente mundial del postmodernismo y digamos hay un bajón digamos de la representatividad propia y empieza a surgir un lenguaje y un discurso que muchos lo consideran el lenguaje indígena o el lenguaje indianista. ¿No es cierto? Y que simplemente es un eco entre el doctor Masila por ejemplo se refiere al señor Estermán en su libro para indicar lo que es la filosofía andina. ¿No es cierto? O sea, y es toda una serie de teóricos que hablan de lo que ellos perciben lo que es lo indígena ¿No es cierto? Pero que no reproduce lo que es la vivencia ni las aspiraciones. Ahora, si nos referimos al término universal digamos de la descolonización no ha habido ninguna descolonización que ha vuelto atrás. Los egipcios no han empezado a hacer pirámides en Irán no han regresado a la religión de Zoroastro y en China ahora está con una potencia digamos con los términos culturales y tecnológicos contemporáneos. Y si entendemos descolonización la apropiación de la administración para atrapar el tiempo perdido no entra ninguna digamos de esas ideas. Entonces hay un estereotipo de lo que es lo indígena lo indio digamos y que mete ahí como si hubiese un rechazo cultural que es fácilmente o tecnológico que es fácilmente rebatible digamos si uno ve alrededor que es lo que sucede. Entonces lo que hay es una situación colonial y la situación colonial engloba otras cuestiones. Me parece muy interesante la caracterización que hace un Tojas sobre el Estado que es evidentemente colonial pero una situación colonial y hay discrepo con él digamos crea realidades coloniales que son las que hay que utilizar crea una terminología entonces no se puede pedir una realidad colonial digamos que no utilice una terminología colonial y que no cree realidades que son las que se van a debatir. Entonces en ese término colonial están indígenas o indio o sea otras categorías que justamente surgen porque esa es la realidad y dan la tónica de una descolonización. El asunto es evidentemente político desde mi punto de vista no es cultural no es tecnológico es simplemente que hay una parte de la población que no se ha empoderado. Y hay una cuestión muy curiosa búsquese de manera paralela ante las deficiencias del Estado boliviano en esta época como antes las poblaciones originales han buscado sus propios caminos pero no significa ninguna creatividad significa simplemente una debilidad de un Estado que oprime y en su diversidad permite digamos las manifestaciones y esas manifestaciones digamos de iniciativas económicas etcétera no llegan a su cúlpide que es realmente el planteamiento político de plantar un modelo para terminar este tipo de situación e iniciar digamos otro digamos con las realidades que conocemos Doctor Fernando Untoja cada Estado es una específica estructuración del poder en este Estado boliviano ¿qué aspectos estructurales siguen siendo coloniales según usted? dígame porque había mencionado el tema del lenguaje pero vayamos a la estructura fáctica ¿qué aspectos organizativos institucionales tiene nuestro Estado actual de colonial? para responder a esa pregunta yo quisiera presentar las tres estructuras que se mueven en Bolivia de esas tres estructuras sacaremos la estructura estatal y dónde se mueve Bolivia es como un disco donde hay una estructura capitalista con instituciones también capitalistas ¿de acuerdo? tenemos una segunda estructura que es la estructura feudal que es toda la herencia de la colonia y de la república la estructura feudal así no hay en ambos y vasallos hay una estructura feudal en la práctica ¿en qué se expresa esa estructura feudal? se expresa en las relaciones de políticas y económicas donde lo que prima es el nepotismo las relaciones de familiares las relaciones de pertenencia al grupo eso es típicamente feudal esas instituciones esas prácticas hacen cuerpo con las estructuras del estado partidos políticos gobiernos municipales legislativo cualquier otra instancia de la estructura estatal está marcada por esas estructuras feudales y se practica eso cotidianamente ejemplo hay que charlar a alguien para que le consiga algo aquí no se consiguen las cosas por mérito sino se consigue en Bolivia por charle así sea muy muy grande como intelectual como profesional si usted me permite invisible yo cuando era diputado así solito propuse a Chimancilla para que sea parte de los vocales de la corte electoral y saben que me han dicho del parlamento un toque estás loco pero si ese hombre es de derecha de ultraderecha como va a estar aquí me dice que es que es es la estructura feudal me falta la última estructura que es la estructura del ailo de los aymaras la gente también se mueve con una lógica del ailo aymara en sus relaciones y esa estructura tiene como móvil como motor de reproducción la rivalidad entonces ¿cuál es la estructura que perjudica al desarrollo económico a las relaciones humanas? esa estructura que está al medio que frena tanto capitalismo y que aplasta la lógica de la rivalidad y el estado funciona con carácter feudal porque tiene carácter importado por tanto es un obstáculo para el propio estado por eso Zabaleta no entendió las tres estructuras y su mente terminó en una mente abigarrada porque si entendiésemos eso no habría dicotomías no habría prejuicios para juzgar unos a otros entonces yo veo que todos los días en las instituciones estatales se practica prácticas feudales y coloniales permítame que le diga un toque que ha estado brillante en esta última intervención que ha parecido espectacular y no había escuchado yo un análisis tan tan francés tan racional de nuestra realidad doctor Mancilla ¿por qué en tierras altas la paz Potosí y Oruro sobre todo la paz ahora hay tanta rebeldía social y en tierras bajas Santa Cruz Beni Pando Tarija y menos rebeldía social ¿qué pasa? esa rebeldía es procolonial anticolonial ¿qué características tiene? ¿o tiene características antropológicas sociales? ¿cómo la ve usted? hombre invisible y yo que soy de lejos aquí el mayor necesitaría larguísimos minutos para pensar la paz no me haga no me haga yo lo que quisiera es agradecerle a Fernando un toque hasta este momento no sabía que le había hecho esa no vaya a la estructura feudal pero cuénteme la rebeldía yo quisiera contradecirle a un toque al mismo tiempo y contestarle a usted es decir matar dos pájaros de un tiro por la fugacidad del tiempo televisivo yo creo que las poblaciones que podríamos llamar quechuas y aymaras en las zonas altas se sienten mal porque el mundo moderno no ha sido diseñada por ellos yo creo que ellos notan que el mundo moderno viene de otra parte los valores de orientación los inventos tecnológicos los descubrimientos científicos y por ello es que no se sienten bien en su piel y tienen un potencial de resistencia cultural porque ellos han sido colonizadas más tardíamente y de forma más desordenada y no tan profunda yo creo que hay menos elementos de resistencia que podríamos llamar de resentimiento cultural se me ocurren otras respuestas pero son más académicas y por lo tanto más aburridas para el público televisivo del cual tengo una malísima opinión ¿el público televisivo? sí, sí, sí un conjunto de ignorantes en gran parte muchas gracias eso ha sido eso sí que me ha noqueado no, no es a usted al público al que escucha yo estoy de público no a los que hacen televisión imagínese si el público es idiota imagínese lo que hacemos somos dos ignorantes te he dicho ignorantes pero bueno esta vez también está bien pero vamos bien porque esto está muy caliente Don Pedro, Portugal en Bolivia en concreto ¿la descolonización ha fracasado? la descolonización no se ha intentado ¿qué cosa? la descolonización no se ha intentado ¿hay un viceministerio de descolonización? claro podría haber también un ministerio de tecnología y podríamos no tener tecnología podría ser un reflejo digamos más bien de la situación mala que vivimos eso no significa digamos que cualquier gobierno esto que hay cosas a solucionar entre ellas una ausencia de Estado y una ausencia de Nación y cada quien a su nivel ha intentado hacerlo ¿por qué hay ausencia de Estado en Bolivia? ¿por qué hay ausencia de Nación? hay ausencia de Nación porque no hay una identidad común digamos de objetivos no de origen ni de particularidades la Nación es una fase superior de la conciencia étnica justamente y la Nación se hace digamos englobando digamos uniendo poniendo un perfil común a todos cualquiera que sea su procedencia entonces eso ha sido estorbado ya desde la colonia y peor desde la república hay un debate no es cierto ahora hay alguien que quiere suprimir algunos cuadros del himno de Santa Cruz y extraña por ejemplo que supuestamente hemos hecho una guerra de independencia contra España y en los himnos en los símbolos damos loas a quien supuestamente hemos desposeído o sea en el fondo en muchos bolivianos hay una nostalgia de la madre patria no ha habido la consolidación de una cuestión nueva que no significa digamos odiar a quien nos ha colonizado significa el reto de constituir una identidad nueva de caminar como mayores entonces no ha habido esta cuestión y peor se ha visto un antagonismo grande entre la población nueva que son los friolos y las poblaciones antiguas porque toda la estructura del estado se ha hecho sobre el trabajo y la explotación real digamos desapobración o sea las minas la explotación minera las haciendas e incluso hoy día hace datos se hablaba sobre las estructuras coloniales ¿quién mejor estructura tenemos que el ejército? ¿no es cierto? donde hay una cúspide que importa el origen digamos y el aspecto físico y una base que es digamos de tipo indígena y cuando se ha querido reclamar la descolonización de las fuerzas armadas eso ha sido soslayado entonces no hay descolonización porque la descolonización es algo estructural no significa necesariamente la eliminación significa la resolución del problema y el problema se lo resuelve cuando se lo plantean y lo que ha habido actualmente es una cuestión de encubrirlo con aspectos puramente simbólicos estos mismos oficiales que hablo del ejército ahora visten poncho ponen la huipala y supuestamente ya hay entonces el asunto no es cultural el asunto no es simbólico el asunto es objetivo es una cuestión concreta es la participación de la población en el destino en el destino y en el ejercicio digamos de las responsabilidades que tiene don Fernando Untoja cuando hablaba HSF Mancilla usted movía la cabeza así ¿no está de acuerdo en el análisis de HSF Mancilla de que la rebeldía en tierras altas es porque la gente siente que la modernización y el avance y la tecnología no les toman cuenta y en las tierras bajas sí porque es notable o sea los bloqueos los paros en La Paz y Potosí son mucho más frecuentes en cantidad y en frecuencia que en Santa Cruz o que en Trinidad o que en Cobija por ejemplo ¿por qué? a ver ¿usted cree en el Aymara universal? lo que obvia o lo que escamotea aquí HS Mancilla es lo siguiente en su mente cree que los indígenas están en el altiplano y allí no hay y no son los mismos yo debo decirles de que los Aymaras y Quechos desde La Paz han avanzado y han copado todo el país en Santa Cruz el 70% del pueblo es córner es córner entonces no ver eso yo creo que es no tener una lectura ¿por qué los córneres en Santa Cruz son absolutamente distintos de los córneres de La Paz? por lo siguiente por el régimen de propiedad de la tierra y la concepción de la propiedad en el altiplano hay una ley anti-económica y esa ley anti-económica es la reforma del 53 también es la reforma de Víctor Hugo Cárdenas y la reforma de la actual de la cintura que considera que la tierra no es mercancía por tanto la tierra no se vende no se mercantiliza el hombre del altiplano tiene posee tierras pero no puede vender ni hipotecar entonces el hombre de Aymara se revela contra eso entonces ocupa las ciudades y en las ciudades también ocupa espacios conocer como esta ocupa las calles sentarse y vender y nadie le va a sacar ni al alcalde y el alcalde termina de rodillas pidiendo votos todas las calles pasadas están ocupadas por Aymaras y Tichos en La Paz fundamentalmente por Aymaras y la Aymara como no lo dejan vender su tierra en su comunidad entonces ocupa espacios en los centros urbanos es una disputa entonces para defender lo que ha ocupado en el lapso de dos años o cinco años ¿cuál es el problema en este momento con Revilla y los comerciantes? la ley de expingulación carnetiza a los indios entre comillas Revilla quiere carnetizar a los aymaras a los comerciantes aymaras quiere expulsarlos de lo que han ocupado la gente puede decir no dejan andar no hay campo para pasear la ciudad se vuelve fea pero ese no es el problema de la Aymara es el problema del estado feudal colonial que no puede hacer respetar las reglas de juego que en otras reglas de juego claras cambian cada semana las reglas de juego entonces por eso es que La Paz Oruro Potosí Sucre y Cochabamba la gente es rebelde porque está peleando por un espacio de propiedad cuando va el Colla a Santa Cruz compra dos hectáreas sigue comprando tres se vuelve socio de Guapirá participa en Anapo entonces se desenvuelve estira sus brazos y se olvida de esa rebeldía de esa rebeldía que se practica en el altiplano pero no hay allí puede ocupar las tierras y puede vender sus tierras y es más libre aquí no aquí en nombre del comunitarismo en nombre de lo indígena o del indio se le quiere conservar a la gente como adorno hay algunas sociólogas que decían que no debían entrar ni bicicleta ni gas al altiplano pensaban así por qué porque los antropólogos bolivianos y sociólogos se comportan en gringos para mirar al mundo aymara quecho y quieren que la gente siga como está Fernando un toca rebelde como aymara pero para un toca el aymara es universal una pausa y nuestros auspiciadores regresamos HSF Mancilla en este debate por qué el departamento de Santa Cruz y la ciudad son un poco el ícono del desarrollo del modernismo del avance y del progreso de Bolivia y la paz pues al tamaño que tiene y la cultura que tiene la personalidad que tiene pues se queda rezagada ¿qué tiene Santa Cruz que la paz no puede conseguir? mire en primer lugar yo creo que la pregunta ya está mal puesta yo no creo que la paz esté en una situación de rezago con respecto a Santa Cruz no creo de ninguna manera la paz sigue creciendo sigue produciendo lo que pasa es que Santa Cruz tiene un territorio muy fértil y muy bueno para las plantaciones que exige el comercio internacional como la soya y otras cosas es decir no se debe creo yo a la cultura sino a cuestiones geográficas económicas etcétera que van variando hace escasos 200 años que no es nada en términos históricos era Potosí la locomotora de este territorio ¿por qué la gente de La Paz va a vivir a Santa Cruz entonces doctor? bueno por muchas razones porque en este momento la locomotora económica está allí entonces es normal como antes iban seguramente a Potosí lo mismo no creo que sea algo culturalmente relevante pero en un punto yo quisiera darle totalmente la razón al maestro Portugal aquí no ha habido ninguna descolonización sería de parte de las instancias que pretenden hacerlo no solamente el ejército como él ha mencionado como uno de los factores visibles de la permanencia de elementos coloniales sino otros aquí a toda velocidad puedo nombrar cinco por ejemplo el sistema educativo y universitario es realmente escolástico no es moderno es realmente muy colonial yo que doy clases me doy cuenta que los chicos tienen una mentalidad realmente que parece del siglo XVI luego otra cosa que no ha cambiado nada es el sistema de justicia la justicia en la época colonial era la parte más débil del sistema español el 90% de todo lo que se ha almacenado en el archivo de indios son quejas agravios contra la justicia en eso no hemos cambiado nada absolutamente nada la justicia sigue siendo lo más débil del estado tercero la administración pública y sus enrevesados trámites para sacar el título de licenciado en la universidad mayor de San Andrés se necesitan más o menos 110 pasos en Alemania se necesitan dos de dos a 110 hay una diferencia y eso no ha cambiado gran cosa desde la época colonial y luego desde la época colonial por ejemplo el principio rector sigue siendo el mismo para el amigo todo para el enemigo la ley lo que por un lado muestra la total discrecionalidad con el cual es amigo y la ley es lo malo para todos es lo perverso lo que solamente se aplica digo al enemigo la instrumentalización del poder judicial por el perdón la instrumentalización del poder judicial por el poder ejecutivo sigue exactamente como en la época colonial y el viceministerio que existe nunca ha tomado en cuenta estos factores que portugal y yo hemos mencionado y a mi me resulta super chistoso siguiendo la línea que decía hsf mancilla que para legitimar el derecho de propiedad en nuestro país hoy en el 2016 hay que ir a derechos reales así es eso es ahí claro es eso un ejemplo y el viceministerio parece que no se ha enterado entonces Pedro Portugal ¿qué piensa usted de Fausto Reynaga? Fausto Reynaga es una persona que tiene mucho sentido en un momento dado es decir como toda persona política como toda persona con cualquier ideólogo refleja las condiciones exactas en un momento dado entonces es difícil evaluar a Fausto Reynaga ya en otro contexto ese era un contexto de mucha marginación era un contexto en que la socialización era mucho más aguda donde había poca es decir estaban empezando los aymaras y techos a llenar los ámbitos universitarios por ejemplo y ahí eran muy discriminados y había una exclusión grande a nivel de los partidos políticos entonces está el momento y está la manera como Fausto Reynaga ha vivido eso que era una persona bastante dinámica pero que toda su trayectoria de toda su vida política e intelectual ha sido estar excluido y sufrir digamos y tener un resentimiento fuerte ante una situación que era real en ese momento entonces toda su producción hay que verlo digamos desde ese ámbito desde mi punto de vista y en el tema en los que nosotros estamos involucrados la producción más grande de Reynaga digamos es la revolución india porque es allá donde con mucha fuerza plantea problemas digamos que eran totalmente soslayados hasta ese momento pero no hay que olvidar que la trayectoria de Fausto Reynaga depasa y sobrepasa la revolución india a mi modo de ver en desmedro en desmedro de ese momento él no ha sido digamos un teórico como un pensador que ha nacido y a muerte indianista él ha tenido un proceso bastante largo y a ratos caótico y siempre doloroso ha sido cristiano ¿no es cierto? ha sido marxista él mismo se reclamaba como uno de los fundadores del PIR ha sido nacionalista revolucionario militante del MNR ha escrito un opúsculo contra Víctor Paz y ha tenido que retractarse públicamente y después empieza a teorizar sobre el indianismo y no teoriza sobre el indianismo por su propia inspiración o sea coincidentemente en los años 60 empieza a haber un grupo de jóvenes que intentan hacer una organización política el partido agrario nacional Zaymundo Tambo Constantino Lima y otros y que después va a repercutir eso en el MITCA en el MRTK y en otros movimientos políticos y Fausto Reynaga tiene contacto con ellos entonces no se da la idea en ese momento la imagen de un teórico que alumbra jóvenes que están iniciando políticamente sino de jóvenes que tienen ciertas ideas que nutren un proceso de ruptura y devolución de Fausto Reynaga después hay una preguntita complementaria sobre don Fausto Reynaga don Pedro Portugal la pregunta es muy concreta quisiera la estrada ¿entendido bien Fausto Reynaga después de un largo camino de frustraciones políticas? sí sí y él lo refleja cada una de sus obras es un desfogue porque no es exhibido digamos sus ideas no son debatidas y no son digamos tomadas en cuenta en que él se desevuelve entonces es un poco esa es la cuestión de Fausto y después incluso según él supera el indianismo porque es una fase que es un problema superior a la humanidad que nosotros la mencionamos mucho donde piensa que es su punto de vista muy personal que puede ser referencia para solucionar los problemas concretos de Bolivia entre indios no indios con la terminología que se quiere pensar sino que es casi un desfogue para los problemas de la humanidad entonces algo muy su gran valor es que habló y digamos y escribió de temas que en esa época eran totalmente solucionados que además tuvo el mérito de imprimirlos de julgarlos de hacer los libros y como el texto es lo que queda digamos es una referencia digamos para ineludible digamos para cualquiera que quiera entender el proceso internista pero no es expulso ni lo agota digamos es una faceta digamos que ha influido y va a seguir influyendo sobre todo en un proceso de conciencia pero es algo muy situado en su momento y en el contexto que había entonces el doctor Fernando Toja usted le ha pegado hacia una suerte de patada de costado a René Zabaleta Mercado que fue durante la segunda mitad del siglo XX el ícono del boliviano revolucionario y constructivo del futuro ¿qué piensa en rigor de verdad de Zabaleta Mercado? Tomaré a Reinaga un poco Reinaga construye una ideología sobre una identidad que no existe porque no hay indianismo por eso el construir indianismo sobre una identidad que no existe es decir sobre un término acuñado por el colonizador mientras que Zabaleta trata de que el marxismo ortodoxo pueda enreizarse y dar una explicación y Zabaleta lo que hace es pensar en términos dicotónicos al estilo ortodoxo de lo que es el marxismo Zabaleta busca proletarios y por definición el lado proletario o la fuerza de los trabajadores son son los motores de la crítica son el bloque que enseña la gente son y a su vez indican el camino a seguir y en eso no es nada novedoso y Zabaleta al plantear al querer leer de esa manera a la sociedad termina truncada puesto que no entiende Zabaleta la cultura y marxismo que es torno en la sociedad boliviana en absoluto viaja por aquí y por allá y aquí es importantísimo cuánto vale saber la lengua de una comunidad cultural entonces ha hecho brochadas sobre la sociedad boliviana y al final ni siquiera en peligro aquí estoy con un profesor de filosofía ¿de quién es? de señor Jek y la amiga raro otra cosa ¿no? que se presta decir ¿no? de mi estrazo yo no me en peligro ¿no? las relaciones de dominación que existían las relaciones feudales no denuncia esas relaciones de dominación económica que hay en ese momento solamente piensa en los obreros y la pobreza ni siquiera se pregunta cuál es la naturaleza el carácter la cultura y se comportaron en colonialistas querían a todos de obreros y solamente así eran buenos yo recuerdo muy bien cuando era muchacho así los del país decían de que el mejor comunista tiene que ser el que no tiene que hablar ni aimar ni quecho sino bien el español y todo lo que era aimar o ritos o lo que sea era de arcaísmo de moda se producen primitivas las casas entonces en ese unidad se está sabalando vamos a una pausa con estos auspiciadores y una pregunta con veneno a H.C.F. Mancilla la va a digerir muy bien pero la pregunta es venenosa nos abarán porfa regresamos la pregunta es inevitable pero es venenosa con H.C.F. Mancilla el doctor Mancilla ¿qué piensa usted de Alcides Arguedas? la pregunta no es venenosa es simplemente digamos una pregunta interesante académicamente primer lugar para evitar malos entendidos entre un público que no sabe mucho sobre cultura yo no tengo nada que ver ni soy partidario de Alcides Arguedas y su propia prosa o su estilo me parece escandalosamente malo dicho esto quisiera indicar que Alcides Arguedas como todos los seres humanos tiene varias caras él ha tenido una época sobre todo de joven donde ha escrito lamentablemente cosas absolutamente insostenibles sobre los habitantes quechues y aimaras la nación enferma pueblo enfermo no antes y pueblo enfermo curiosamente es mucho menos enfermo de lo que uno se imagina tiene dos capítulos absolutamente rescatables que hoy nadie los lee él ha sido probablemente el primer iniciador del movimiento feminista en Bolivia aún antes que Adela Zamuchino tiene un capítulo sobre la necesidad de emancipar a las mujeres además con muchos datos estadísticos y luego el libro tiene ese título que no es lo mejor pueblo enfermo porque se refiere solamente al consumo de alcohol que como todos sabemos en este país es de alto consumo y entonces él señala con estadísticas comparativas con muchas naciones que aquí se gasta demasiado dinero y demasiadas energías en el consumo del alcohol que funciona como lubricante social en una población que no tiene muchas tendencias a la sociabilidad sus otras participaciones son traza de bronce eso es muy interesante seguramente la primera novela favorable al indígena en toda América Latina así lo dicen los profesores es decir es una persona con muchas facetas usted cree que la historia boliviana ha sido injusta con la Cides Argueda sí, sí totalmente ¿por qué profesor? lo podemos comparar con Franz Tamayo Franz Tamayo está en los billetes de 200 en los más altos René Moreno está en los de 100 sí, no está mal como compensación claro pero el rasgo importante ¿usted sabe que ese tema fue muy debatido en su momento? no, no no tengo les contaré porque en tiempo del doctor Paz cuando se hicieron el 1 a 1 ¿no ve? un boliviano a un dólar se discutió y tuvieron la gentileza de consultarme y yo me voy a desnudar diciendo mi respuesta ¿qué opinaba yo? ¿quién tenía que ser el los billetes de 200 bolivianos ¿qué busto tenía que tener? ¿el de Franz Tamayo o el de Gabriel René Moreno? yo dije Franz Tamayo preguntaron ¿por qué? porque Franz Tamayo es el Aymara universal es una Aymara que habló alemán que hizo poesías en alemán que vivió en el campo Aymara y que tuvo una significación aunque ahora ya está un poco devaluado tuvo una significación cultural destacable y Gabriel René Moreno pues pese a lo importante que Santa Cruz no hay que olvidar todo su trabajo en Chile precisamente durante los años posteriores a la guerra del Pacífico que le estuvo en Arique trabajando para el gobierno de Santiago me he desnudado pero enseguida me ha puesto la ropa Alcides Sarguedas ¿por qué ha sido injusta la historia boliviana H.S.F.M.S.? yo creo que ha habido un ensalzamiento de aquellas personalidades que más o menos dicen lo que la población quiere oír o sea que repiten los prejuicios a veces subconscientes de la población pudiendo equivocarme fácilmente yo creo que Franz Tamayo es uno de esos grandes poetas porque como poeta es lo mejor que ha producido este país que ha reproducido creo yo los prejuicios normales de la población sobre muchos tópicos la pedagogía nacional por ejemplo la pedagogía nacional él no propone una nueva pedagogía como dice el título es un diagnóstico él solamente critica a la reforma liberal de 1909 que ha sido hasta hoy la reforma educativa más o menos más exitosa y más profunda y él argumenta con argumentos profundamente conservadores por ejemplo su opinión sobre los indígenas en Bolivia es realmente una opinión extremadamente conservadora él alaba las cualidades físicas de los indígenas etcétera y él declara que no son aptos para gobernar que el intelecto no es el fuerte de los indígenas lo dice clarísimamente son expresiones racistas muy fuertes pero claro como él era medio revolucionario y demás ayudó a Villarruel etcétera la gente aquí tiende a hacerse mitos yo tengo la impresión pudiendo también equivocarme que aquí se lee muy poco y que muy poca gente ha leído realmente a Franz Tamayo pero la gente cree que es mucha menos gente ha leído a Alcides Serguedas menos todavía claro menos ¿qué rescata usted de Alcides Serguedas? yo creo que su tendencia por ejemplo a mejorar la posición de la mujer es una cosa muy razonable y luego lo otro lo desagradable él ha tratado de mostrar la mentalidad profunda del país que involucra a todas las etnias y a todos los grupos geográficos del país y esa mentalidad creo yo la ha descrito relativamente bien una mentalidad que es autoritaria conservadora verticalista y al mismo tiempo dedicada a la trampa cotidiana etcétera yo creo que ha sido uno de los primeros que ha descrito más o menos adecuadamente la constelación que vivimos hoy el triunfo de la astucia cotidiana sobre la inteligencia creadora doctor Fernando Antoja Antonio José de Sucre Alcalá primer presidente constitucional del país se queja en sus cartas a Bolívar y en sus escritos que en esta república que lleva el nombre en honor de Bolívar pues los cargos públicos se compran y se venden hemos cambiado mucho de 1825 al 2016 en esa compraventa de cargos públicos en absoluto no se cambió nada ¿por qué? yo como aymara como boliviano hubiera querido que al menos ahorañate sea el fundador de Bolivia o el padre de la patria pero lamentablemente la desgracia y la situación como describe Ancín Sargent es de que vivimos siempre con padrastos Bolívar es un padrasto Sucre es el segundo padrasto ¿por qué padrasto? ¿por qué padrasto? que no quería entrar en Bolivia usted sabe ese 2 de febrero de 1825 que es el paso del desaguadero el paso del Rubicón Sucre no quería o la ñeta lo convenció y al final fue la ñeta el que casi le obligó a pasar el rival Sucre no quería por nada claro mucho menos ha sido más digamos más cauto que Bolívar pero Bolívar no era un hombre Bolívar aparte una pausa Bolívar aparte pero también Bolívar dice ¿qué significa Bolivia? un desenfrenado canto por la libertad ¿le parece poco? regresamos la palabra la tendrá Fernando Untoja a ver doctor Untoja eso de que haya dicho usted que Sucre es un padrasto de Bolívar pese a todo Simón de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios pero eso dice HSF Mantella que es una versión poética ¿qué significa Bolivia? un desenfrenado canto por la libertad pero el país sigue luchando por la libertad desde antes de nacer cierto es que Bolivia se constituye en un momento dado como producto de relaciones económicas mundiales los antes han sido cuadriculados por intereses económicos mundiales en ese sentido Bolívar que ha hecho ha consolidado esa cuadriculación pero para nosotros es importante acá para nosotros los rey Maras Bolívar Bolívar es un ajeno no sabemos si ha entendido o no rey Maras no sabemos segundo nos ha dejado como herencia de que el que viene es un liberador y libertador el que viene de afuera y eso quedó en la clase media quedó en los criollos e incluso quedó en la menta y Maras y sobre todo ese peso carga y lleva registro en su mente la izquierda boliviana ¿por qué la izquierda boliviana? porque es antiimperialista y no anti España ¿cuál es la razón? el hecho de llevar así ese registro hace que a nosotros nos encanten los referentes de los mastros pensadores que están lejos pues el Fidel puede ser Chávez y se lleva a un extranjero que mata soldados aymaras se les hace monumento en todo el país se les hace museo y se rinde culto cada 8 de octubre a mí como aymara eso me asombra y me revela y por eso es que Sucre y Bolívar son dos padrastros que han dejado en una sociedad un país sin instituciones ¿Andrés de Santa Cruz ¿qué es? antes de Santa Cruz han dejado un país sin un referente institucional ¿también padrastro antes de Santa Cruz? no a Andrés de Santa Cruz no es pero intentó Andrés de Santa Cruz institucionalizar Bolivia comprendió el carácter por leyes precisas pero ha sido en ese sentido bastante versátil Santa Cruz porque no ha sido alguien que quería ser latinoamericano o latinoamericano sino comprendió lo que el mundo estaba pasando en esa época Bolivia necesitaba instituciones sólidas y cuando hablaba de instituciones sólidas el código institucional tiene que estar registrado en cada ciudadano para que cumpla las reglas de juego y en Bolivia nadie cumple las reglas de juego ni siquiera en una cita amorosa podemos cumplir las reglas de juego ahí no nos meteremos en las citas amorosas un tema muy interesante por su carga sociológica pero iremos a la carga política don Pedro Portugal ¿por qué nuestra política oficialista opositora es tan occidental en su mentalidad en su estructura? ¿por qué? bueno yo creo que habría que ver dos acepciones de ser occidental de alguna manera todo el mundo es occidental ¿no es cierto? o sea la historia universal parece ser que se focalizan determinadas áreas y es determinada la encargada de desarrollar lo más que puede ciertos avances que después son compartidos por el resto de las poblaciones y al mismo tiempo esos avances son fruto de aportes diferentes no hay nada no hay nada específico el occidente que conocemos ahora es tal porque ha habido aportes voluntarios o involuntarios de diversas áreas ni la misma religión digamos católica o cristiana nació en Europa digamos es una religión que viene de otras áreas entonces eso lo vemos son anteriores civilizaciones y podría haber sido también un aporte de las civilizaciones locales entonces cuando alguien entra digamos a un contexto universal digamos necesariamente tiene que referirse a lo que en ese momento digamos está en la fuerza y en la cúspide digamos de ese tipo de desarrollo en ese sentido todo el mundo es occidental o sea los países islámicos tienen la tecnología actual y los términos de debate incluso políticos muchas veces están en esos términos universales china por ejemplo que tiene una civilización milenaria está en un desarrollo económico y en una pronte digamos típicamente occidental pero también se llama se podríamos entender occidental cuando es ya no es ese tipo de creación de inserción en un campo universal sino que es una dependencia a los mitos justamente a los estereotipos porque dan cierto poder a quien se utiliza y en ese sentido somos más occidentales acá en Bolivia no en el otro sentido en el otro sentido irónicamente son los aymaras los que son más occidentales porque tienen una tendencia a gastar lo último que está digamos lo último que está vigente en ideas en discusión de ideas en tecnología etcétera sin perder una esencia cultural y pero en Bolivia se da el caso de ser occidental copiando elementos externos elementos simbólicos porque brindan cierto poder local entonces ese es uno de los componentes de un sistema de tipo colonial se pierde digamos el tren de lo esencial y solamente se agarra aquellos aspectos que dan fuerza para mantener un sistema digamos de predominio y de opresión de los demás y en ese sistema en ese nivel creo que somos occidentales de esa manera HSF Mancella ¿usted cree que el indianismo está en nuestras calles o simplemente es un debate académico y universitario? yo creo que en general se trata de un debate entre pequeñas élites intelectuales no soy un gran experto en el tema pero tengo el presentimiento por ejemplo que las masas juveniles de origen quechua o aymara no tienen interés por ese debate yo creo que es más una cosa típica universitaria ahora como se ha mencionado a Fausto Reinaga yo quisiera aquí añadir dos palabras a lo que ha dicho el maestro Portugal yo creo que él era un gran poeta impedido que él no era necesariamente un pensador de asuntos políticos o históricos yo creo que él tenía una notable capacidad literaria que lamentablemente por la discriminación que él sufrió no salió a flote no hay que olvidar que Fausto Reinaga ganó un premio como el mejor alumno en la universidad y a él le correspondía una medalla de oro y en el momento del acto cuando ya fue a recibirla le negaron la medalla por ser índice en el colegio en el colegio si tiene usted razón entonces obviamente eso lo ha marcado mucho esos actos ya muy públicos y claros de discriminación pero yo creo que como pensador político no ha sido ni muy original ni muy democrático yo creo que él por ejemplo que quería o que ha ensalzado lo que era el imperio incaico antes de la venida de los españoles lo ha hecho sin un claro conocimiento de cómo funcionaba en la vida cotidiana ese imperio con muchas gracias a ver doctor Fernando Toja los usos aymaras son de la alternancia en la responsabilidad no hablaremos del poder los Gilacatas y los Malco y Gilacata un año Malcus dos llamar la política ya lo estamos sintiendo pues los que están en el poder quieren quedarse eternamente por eso la invisibilidad dice que nuestra política es muy occidental porque la alternancia campesina andina es más alternativa y la responsabilidad es como una carga no es como un beneficio no lucran de la responsabilidad sino se cargan cierto nosotros escribes este texto el catarismo a partir del catarismo cuestionamos el orden político y el sistema político en Bolivia y por eso llegamos a la conclusión de que se maneja con una práctica feudal bien ahora en el mundo aymara no hay posibilidad de quedarse dos veces tres veces en la función de función política tiene que servir e irse de donde viene entonces que la gente ahora quiere quedarse 10 años 15 años etc es fundamental es la herencia colonial además de ser herencia colonial es la copia de regímenes políticos en los países llamados subdesarrollados de África como Mugabe o de Kadhafi o de Bashar en Sicilia y en Bolivia el referente más próximo es Cuba alguien que se dice que hay elecciones que se quedan más de 50 años y ahora aquí en Bolivia los que manejan el poder están marcados por esa ideología y con esa concepción de la política los aymaras siempre hemos dicho la gente ¿por qué quiere repetir el cargo? solo quiere repetir porque ha robado ha creado un nivel de corrupción entonces hay que proteger ahora esa manera de manejar el poder confundir la función de poder y alienarse con el poder es un negativo para para la sociedad para las generaciones también ¿por qué? porque no no permite que la gente sea creativa imaginativa se adoctrina se adoctrina con muchas cosas que puede ser con un existencialismo que puede ser con bonos y con eso se mata la iniciativa y la creatividad de generaciones yo no creo que el actual gobierno y el actual régimen tenga algo de Imara no tiene nada más que simbolismos que el poncho que la huipala se ponen un poco de pluma se cree inca esos simbolismos eso no cambia y decir por todo bien claro eso no descoloniza la descolonización para nosotros es estar en el mundo nadar en el mundo y para nadar en el mundo no necesito idealizar mi cultura sino debo ser crítico de mi cultura pero a su vez no tengo que hacer de que mi población aprenda solamente Imara y que los hijos de Omniarcas aprendan tres o cuatro lenguas estén sin Cristo para dominar nosotros decimos de que como cataristas hay que aprender varias lenguas en el mundo navegar por el mundo eso es la descolonización ver otras cosas no encapsularse idealizando ahí discrepo digamos con los indianistas no con un pueblo de Portugal con los algunos indianistas que han criticado su mansilla y que idealizan lo indio como si fuera un ser perfecto el indianismo e indigenismo tienen el mismo pretexto armonía del hombre con la naturaleza amores con la naturaleza todo perfecto eso no existe en la sociedad lo que utiliza es la rivalidad del motor de la acción del desplazamiento y del viaje en el mundo una pausa con nuestros auspiciados después la pregunta HSF Mansilla no HSF Mansilla ¿por qué en América Latina política y corrupción parecen tan sinónimos? ¿por qué? yo creo que es parte de una tradición española la administración gubernamental entre los siglos XV y XVIII fue en España técnicamente ineficiente y éticamente muy corrupta y creo que en parte hemos heredado eso estos comportamientos sociales muy extendidos tienen generalmente muchas causas no se puede definir o tracear el origen de esto con una sola palabra o con un solo concepto yo creo que también tiene mucho que ver el aislamiento en que estuvo Bolivia durante todo el siglo XIX o sea que no hubo un renacimiento de ideas políticas y donde simplemente se reprodujeron pautas de comportamiento que habían antes y esas eran la ineficiencia técnica y la corrupción política entonces yo creo que es una parte de nuestro pasado profesor Pedro Portugal porque se habla mucho de usos y costumbres y sin embargo los usos y costumbres tradicionales de nuestra cultura andina están tampoco presentes en las estructuras del poder de hoy y de ayer y antes de hoy lo de susos y costumbres es sobre todo una tecnología bastante nueva o sea que ante una decadencia de tipo político de organización política y ante cierto colapso que hubo de algunos principales líderes se sustituyó por un discurso general universal digamos de la diferencia de la alteridad que es un discurso postmoderno y en donde se atribuyó a los pueblos llamados indígenas ciertas características cierto apego digamos a una especie de ritmo tradicional y inmanente digamos y eterno digamos que utilicen estas formaciones y se ha alejado del discurso digamos que era anterior del discurso político ahora como esto es muy fuerte y eso es la colonización ha llegado a ser un discurso de los organismos internacionales de las ONG de los partidos de la academia se confunde como si fuese el discurso indígena y se obvia que hay una gran innovación hay un gran movimiento digamos interno pero que colapsa porque se encuentra ante unas estructuras y una interpretación de un indígena que está en otros moldes y un poco lo que decía un toque hace rato o sea es un fenómeno conocido por todos los que tienen relación más o menos directa con el campo que la gente quiere vender sus tierras sin embargo la idea dominante de derecha o izquierda es que hay un colectivismo y hay un aillo y el aillo es todavía más milagroso más eterno entonces eso queda digamos un problema porque hay un fenómeno real en el campo y no hay un marco teórico propio que interprete eso entonces la gente está en una disintiva o de reproducir el lenguaje pachamamista que es como si hubiese unas esencias digamos permanentes o digamos o ir digamos también un modernismo que despersonaliza Otoja usted ha dicho que los padrastros que trajeron la libertad de afuera sin embargo tiene dos minutos apenas ¿por qué en Bolivia en este territorio fueron los primeros movimientos libertarios 25 de mayo de 1809 16 de julio en Sucre 16 de julio en La Paz sin embargo esta independencia fue la última en América Latina ¿cómo se explica? tuvieron que ver los extranjeros para que fuéramos a una república no pudimos ser capaces nosotros desde adentro el tambor Vargas es un testimonio espectacular de todo ese larguísimo proceso sí la Bolivia está hecha por fuerzas extranjeras porque no es que había caos sino había descomunicación entre lo que era la población local entre los aymars quechua los criollos con concepciones de mundo diferentes de sociedad diferentes a los criollos de la época no les interesaban los aymars y quechua suficientes que estén en las haciendas como indios y ellos serán los forjadores de la nación que no existía Bolivia es una un espacio un estado sin nación es el drama mayor de los bolivianos un estado sin nación y podemos decir existen naciones y culturas sin estado ahora bien una situación así es bastante complicada los kurdos somos como los kurdos sí o como los armenios los aymars somos como los kurdos no tenemos estado vivimos del lado del Perú del lado de Chile norte argentina y aquí también entonces pero también la vía de la aymar es fabulosa puede usar los cuatro estados o tres estados donde está plantado y a mí eso me alegra y me llena de optimismo en esa visión de atrapar la modernidad y estar en el mundo como hay más muchas gracias a don Pedro Portugal a don HSP Mancilla a don Fernando Antoja creo que ha sido un programa que gracias doctor Gonzalo Mendieta Romero porque ha sido usted el cráneo de esta reunión ha sido un debate sin polémica o una polémica sin debate y a mí se le ha quedado muy satisfecho porque se han tocado temas que son muy estructurales muy de raíz sin embargo casi siempre la coyuntura se los traga se los devora en una suerte de antropofagia político-social El Invisible se despide la cita es el lunes a las 7 de la noche feliz fin de semana que descansen chao